muchachos pille salió este temita de peso pluma con arcángel y es raro no se llama peso completo a mí me da risa el nombre esperemos el tema esté bueno dura tres minuticos por mucho vamos a ver qué tal está dejen su puntuación del 1 al 10 cuánto le dan los comentarios yo leo y respondo a todos listo entonces mi puntuación la debo al final trabajar al final de la reacción de cuando acabas de escuchar el tema pero vamos a escuchar esto bueno vamos a escucharla por hoy siento que está buena uy 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 parce ey entró remelo ufff ay qué buena ay ay uy 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 esto es palo Esto es palo. ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy, papi! Está re bueno, ¿no? ¡Ay! ¿Será que le tira a Noel por ahí? No creo. No. ¡Ay! Peso Pluma se montó en el flow de Arcángel, ¿no? Entonadísimo, weón. Me gusta ese tema, weón. Me gusta ese tema, la verdad. ¡Ay! ¡Uy! ¿Quién se lleva el tema? Sí. ¡Ese espeso Pluma! El que pasó, ¿quién era? El que hizo esa voz, ¿quién era? ¡Ay, pa! ¡Uy! Está bueno ese mal parido Ese está bueno Uy, parce, es un palo, literalmente Dios Ah, qué tema, huevón Es un palo, parce Uy, parce, este tema es leyenda, no Uy, 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 uy Yo le doy 10 de 10 Para mí se merece el 10 de 10 Sobrado Sobrado, sobrado ¿Cuánto le dan a ustedes, muchachos? Los que están ahí Uy, 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 Gracias.